Yanin Romero Madero Yanin Romero Madero Yanin Romero Madero Yanin Romero Madero Es preselección mexicana Somos un grupo que invitaron Y que vamos a estar ahí dos, tres semanas Y de ahí va a salir la selección mexicana Va a haber cortes cada semana Hasta que sean los finales de septiembre Que es la competencia en Costa Rica Cada semana va a haber corte de personal Arriba nuestra capulqueña Yanin Lazurda ¡Vamos! ¡Vamos! Y a su familia que la apoya Y a todas sus amigas Y en área del 30 Y en área ya del 30 Estoy muy agradecida por todo el apoyo que me han dado A mi familia, a mis hermanas Y a mi esposo Y a todos los de aquí del kilómetro 30 Que siempre me han apoyado en todos los eventos ¡Vamos!